Charanga Latina La chica que tengo ahora me dice loco, loco, medio loco, el loco de la madre ojo Sabes que la vida no es color de rosa, que con lo que uno sufre mucha gente goza Yo siempre con la verdad, me tratando de no hacerte daño No he empeñado en decirme que soy el loco, que soy el malo La chica que tengo ahora me dice loco, loco, medio loco, el loco de la madre ojo La chica que tengo ahora me dice loco, loco, medio loco, el loco de la madre ojo De tantas veces que me has dicho que yo soy un loco, creo que me lo estoy creyendo poquito a poco Y ya está bueno de dilema, de nada, 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 de nada A partir de ahora a mi me gusta que me digan loco, 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 el loco de la madre ojo El que está más fieststo, el que está más fiesto, el que está más fiesto, lomito La chica que tengo ahora me dice loco, el loco, ese soy yo Ay, la chica que tengo ahora me tiene a mí medio loco Y vamos a hacer un batido que yo te pongo loco, loco, loco La chica que tengo ahora me dice loco, el loco, el loco, ese soy yo Y un poquitico de cintura se va bien, el loco, mano pa' arriba dice loco, el loco, ese soy yo Y ahora no me digas nada, no me caigas atrás, que va parándola lo miente Porque camarón que se duerme, se lo llevará a morir Y ahora no me digas nada, que va parándola lo miente Porque camarón que se duerme, se lo llevará a morir Y ahora no me digas nada Con camarón que se duerme, se lo llevará a morir Y ahora no me digas nada, que va parándola lo miente Y ahora no me digas nada, que va parándola lo miente Y a mí me gusta que me digas loco, loco, sabe que yo soy un loco, el loco de la madre Loto, el que está más fiesta, el que está más fiesta, el que está más fiesta, mamita Loto, tú sabes que yo soy un loto, el loco de la mata Loto, el que está más fiesta, el que está más fiesta, el que está más fiesta, mamita Mi chida, por formar el alboroto, viste lo que pasó, tuviste que pagar los platos rotos Si te duele la cabeza, no tome duradera, mejor prueba un poquitito en mi charangatina